¿Qué pasa con las jornadas quirúrgicas? Entonces no a la cirugía de no sé quién me operó, no sé quién me diagnóstico y no sé dónde voy a ir. La fundación no creo que sea patito, el problema es que las fundaciones tienen que ver a quién contratan para que les hagan el trabajo. La fundación no creo que sea patito, el problema es que las fundaciones tienen que ver a quién contratan para que les hagan el trabajo. La fundación no creo que sea patito, el problema es que las fundaciones tienen que ver a quién contratan para que les hagan el trabajo.